hola qué tal amigas y amigos en esta ocasión traigo a presentarte la confección y el corte de el vestido de talle largo que no lo había hecho ya tiene varios días que subí el patrón molde y en la cajita de descripción te dejaré el link solo que yo lo voy a realizar en talla es para una niña de tres años le puse 33 de largo por 17 de ancho aquí bajé 2 para la parte de la espalda luego 5 acá bajé 2 para la caída de hombro en esta parte de acá arriba y aquí fueron 2 y 5 este que tengo aquí afuera es 1.5 que es el cruce de los botones pero es en la espalda y acá abajo le aumenté 3 centímetros y luego lo hice así como en línea pero no en el vídeo anterior no mencioné que es subirle un centímetro para que no quede muy así picudo de los lados y hacer esta curva que lleva aquí abajo para lo de aquí de la sisa o bocamanga marqué de aquí del centro hacia acá 13 centímetros e hice esta línea vertical luego de la caída del hombro hacia abajo también marqué 13 centímetros es para una niña de tres años ahora te voy a mostrar el corte en la tela y la confección porque esta batita lleva un 10 en lo que es en la sisa de aquí sisa o boca manga lleva un 10 y lo que es también el cuello y lo que es en la parte de acá de ahora así de donde van pegados los tablones aquí voy a doblar la tela y voy a sacar la parte de la espalda porque aquí está lo de los botones y el cuello de la espalda de este mismo molde voy a sacar el delantero y la espalda aquí voy a doblar voy a lograr más o menos como unos 5 centímetros y voy a colocar el molde aquí ya lleva el cruce de los botones pero esto lo tengo que doblar para que sea como el forro y acá voy a dejar un centímetro todo lo que es el contorno y voy a cortar con este cuello de acá abajo y voy a quitar lo que es el cruce de los botones ahora aquí está doblada la tela y solo voy a dejar un centímetro de margen de costura todo lo que es el contorno aquí dejé al ras de molde porque la parte de enfrente va acá dentro entonces aquí ya está el margen de costura y nada más dejé un centímetro aquí en la esquina del hombro para los solanes voy a cortar dos líneas tienen 14 de ancho por 110 porque es 55 centímetros entonces está doblado a la mitad es 110 más 110 son 2 metros con 20 centímetros esto va a ser para los tablones esta es la parte de la espalda y aquí le hice un piquete y en esta parte de acá arriba para doblarlo así de esta manera y también doblar este hacia el lado revés para ahí ya acomodar el cruce acá por el lado derecho el que va a cruzar arriba va a ser el del lado izquierdo por la parte del derecho esta tela es una tela parecida a la pupelina que es suave y fresca y se llama algodón jamaica solo compré un metro porque es una patita pequeña y ahora antes de unirlo de aquí de los hombros voy a sacar el forro de lo que es el cuello y la sisa y bocamanga o bocamanga aquí voy a sacar todo completo del cuello junto con el hombro y la bocamanga y ya con la costura van a quedar 5 porque se costura a un centímetro la bocamanga así igual voy a cortar el de la espalda aquí en este mismo doblez voy a acomodar lo que es el de la espalda antes de colocar el forro con la tirita que va a llevar aquí en el cuello y bocamanga voy a poner esta tira que la traía a la tela venía abajo como cenefa aquí marqué la mitad del cuello y acá abajo la mitad de lo que es el ruedo y ahí voy a pasar una costura así aquí voy a costurar el encaje junto con la tira pero lo voy a unir de los hombros este es el hombro del delantero y esta es la espalda y los voy a unir a un centímetro y les voy a pasar aquí su sobrehilado o zig zag esta es la tira que mencioné que va a llevar en la bocamanga lo que es el cuello y la parte de acá abajo del ruedo donde van a ir los tablones y la hice con este bies o también se le llama cinta al sesgo y simplemente lo planché para borrarle esos dobleces y adentro le puse este cordón aquí le llaman cordón o puedes usar también una cintilla que se llama cola de rata que tiene casi el mismo grosor entonces lo voy a meter así adentro de la cinta del sesgo y se lo voy a poner aquí en la bocamanga a un centímetro ahora voy a comenzar a colocarlo aquí en el cuello de la espalda y voy a a doblar esto para arriba así aquí donde empieza el piquete esto es lo de los botones que van a doblar para abajo aquí lo voy a poner así y después lo voy a girar hacia arriba para que eso quede adentro y no se mire así así tiene que subir para arriba este piquito porque aquí al doblar esto y costurar aquí a un centímetro lo vamos a poner así por el lado derecho y tiene que quedar esto oculto para adentro ahora lo voy a costurar con un pizacostura que es para pegar zippers y le voy a hacer aquí una sobrecostura así como le hice acá aquí va la sobrecostura aquí le voy a hacer la sobrecostura y ahorita que termine te muestro el pizacostura como es que termine la sobrecostura la sobrecostura que termine la sobrecostura que termine la sobrecostura la sobrecostura la sobrecostura que termine la sobrecostura que termine la sobrecostura que termine la sobrecostura la sobrecostura que termine la sobrecostura que termine la sobrecostura que termine la sobrecostura la sobrecostura este es el pisa costura y lo coloco aquí donde va el ahora si para costurar y puede costurar de un lado y también del otro y este es el normal que tiene mi máquina ahora le voy a pegar los forros y esta es la parte de la espalda con la parte del delantero ahí voy a unir los hombros aquí ya está unido de los hombros y voy a poner el ahora si lo que es la batita o vestido pero así para mirar por donde pase la sobre costura del bies por eso ahora lo voy a colocar así por el lado de donde está la sobre costura aquí para el cuello primero voy a doblar esto que es el cruce de los botones y este forro lo voy a poner aquí así encima para que quede por dentro y en el otro lado que es el otro extremo voy a doblar primero esto que es el cruce hasta donde está el piquete y aquí está donde queda la tira para arriba y este forro lo voy a acomodar así alineándolo y ahí voy a ir banal primero con los alfileres aquí lo voy a costurar por el lado como ya mencioné de la sobre costura para ir un poquito arriba de donde está la sobre costura y ahí voy a ir banal primero con los alfileres aquí ya puse una parte al derecho y debe de quedar así de aquí del cuello que es lo de la espalda donde van a ir los botones y ahora voy a poner al derecho este por aquí por donde está el hombro voy a jalar la parte de la espalda hacia acá afuera aquí en las curvas por dentro hice unos cortes y también lo que es la boca del cuello delantero y de la espalda para que al voltearlo la tela quede bien este asentada hacia el lado derecho aquí está por el lado revés y ahora voy a costurar aquí a un centímetro los costados porque fue lo que dejé pero aquí este forro de la espalda este es el frente y este forro de la espalda los voy a alzar así para arriba junto con el de enfrente y voy a pasar desde acá arriba de los forros así un centímetro de costura y le voy a hacer su sobrehilado a las orillas de los dos lados voy a hacer lo mismo aquí voy a costurar los lados de la batita a un centímetro ahora voy a poner aquí su sobrehilado en la orilla y este es el lienzo para formar los tablones y lo voy a costurar de un solo lado aquí ya va quedando lo que es el vestido de talle largo yo le llamo a esto talle largo porque como por aquí va la cintura y ya le añadí parte de la cadera acá de este lado van a ir los botones para que abra y así es como queda este como tipo cordoncillo pero con bies y de aquí tiene que quedar así que queden alineados que es lo de la sisa o bocamanga y aquí en el cuello queda así metido para adentro igual acá ahora voy a preparar lo que es los tablones ya costuré los dos lienzos porque son dos lienzos de un metro con diez centímetros y este segundo también tiene igual un metro con diez centímetros y voy a ir formando los tablones los tablones van grandes en la imagen que me mandaron son así pequeñitos no se va a llevar yo creo todo voy a tratar de que esta costura y la que ya hice que tiene acá quede en los costados de lo que es el vestido o sea en estas partes de aquí para que no vaya a quedar enfrente o atrás la costura voy a tratar de que se lleve los dos lienzos o a lo mejor le falte y voy a hacer los tablones así por ejemplo aquí voy a dejar un centímetro de costura y después de ese centímetro de costura voy a marcar seis centímetros y ahí voy a doblar dos centímetros aquí ya lo tengo terminado y mencioné que aquí donde está la orilla dejé un centímetro y después seis pero al final no me daba que esta costura que está acá me quedara en la parte de atrás entonces decidí hacerlos de cinco y medio y cinco y medio cinco y medio o sea que cada cinco y medio doblaba yo este tablón pero este tablón de adentro mide tres centímetros y dos rayitas o sea que son como seis punto cuatro o seis punto cinco lo que doblaba para adentro o sea que marqué cinco y medio y ya después seis punto cinco esos seis punto cinco los doblaba a la mitad para adentro para formar cada tablón para que esta costura me quede en un costado de la de la batita aquí ya está bien calculado entonces me va a quedar esta costura aquí a un lado y la otra no me va a quedar aquí a un lado pero la voy a colocar en la parte de atrás para que no se vea aquí enfrente pero antes de colocar los tablones a la batita o al vestido aquí también en el ruedo mencioné que lleva esta tira y se la voy a colocar aquí ya la tengo hilvanada con los alfileres aquí está donde empieza el cruce de los botones y aquí voy a colocar la tira y voy a dejar un centímetro hacia afuera aquí llegando a la parte de atrás por eso dejé un centímetro en esta punta y acá también en esta otra punta tiene un centímetro de margen de costura y aquí yo voy a unirlos antes de cerrarlo en círculo voy a unirlo así a que el cordón me quede centrado aquí y me quede centrado acá mejor lo voy a unir así solo y ahorita miro como voy a empatar aquí las dos puntas del cordón para que a la hora de doblar se vea así uniforme tanto el cordón como el bies aquí voy a costurar primero lo que es el lienzo de los tablones le voy a hacer una costura aquí una sobre costura que va a ir un poquito más arriba de un centímetro lo que es un centímetro un centímetro que va a ir Ahora antes de costurar el bies de aquí de la orilla voy a coserlo de aquí a un centímetro. Ahora antes de costurar el bies de aquí de la orilla voy a coserlo de aquí. Ahora aquí voy a cortar las tiras del cordón a que queden así una con otra que no cruce. No cruce mucho. No cruce mucho. Y lo voy a alinear a que la costura quede aquí donde está el doblez de los botones. Gracias. Aquí ya tengo terminado lo que es el bies en aquí. Aquí en el ruedo se podría decir en el ruedo del vestido y los tablones también ya están terminados. Ahora esta costura y esta voy a acomodarlas a que queden en la parte de atrás. Aquí está al revés los tablones y los voy a meter así a que esta costura quede aquí en un costado y esta de acá quede en la parte de acá atrás. Como de este lado está la costura del bies que acabo de colocar por ese mismo lado voy a costurar lo que es los tablones. Gracias. Ahora le voy a hacer aquí el doblez o bastilla a lo que es el holán de los tablones y solo voy a doblar una sola vez porque le puse aquí con la over en la orilla. Gracias. 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 Hoy es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.